El ministro Alberto Carrasquilla en 2004 hizo una transacción por 500 millones de dólares por cerca de 2.700 pesos, pero tres años después el dólar cayó por debajo de 1.800 pesos y ni la Fiscalía ni la Contraloría le reclamaron por no haber previsto la situación. Juliana Ramírez. Mónica, encontramos también transacciones similares a las que le imputa ahora la Fiscalía Sergio Fajardo en Telecom y el Fondo Nacional de Café, pero ningún reclamo judicial, administrativo o disciplinario por ellas. En marzo de 2004, el entonces presidente Álvaro Uribe desistió de utilizar 500 millones de dólares que la Junta Directiva del Banco de la República le aprobó para prepagar la deuda externa. Sin embargo, Uribe y su ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla la prepagaron, pero con un movimiento parecido al que usó Sergio Fajardo cuando era gobernador. No le puede poner costinas de humo a la realidad. Según el informe de la Contraloría de ese año, el mecanismo fue el siguiente. El Banco de la República le compró test al gobierno de Uribe. Con los recursos, productos de la venta de esos test, el gobierno compró divisas al banco hasta totalizar 500 millones de dólares, con lo que prepagó la deuda externa, sustituyendo esa deuda por una deuda interna. En otras palabras, el ministerio de Hacienda emitió deuda por cerca de 1,2 billones de pesos que el Banco de la República compró. Y con ese cheque del emisor, el ministerio compró 500 millones de dólares. Sí, existe un diagnóstico muy atinado. Al momento de comenzar esta operación, el dólar estaba cerca de 2,700 pesos. Si se aplicara la lógica de la Fiscalía en el caso de Sergio Fajardo de imputarle delitos a los funcionarios que realizaran movimientos no anticipados del dólar, el ente acusador también debería abrir la investigación penal a Carrasquilla, pues en su primer periodo como ministro no esperó hasta 2007, año en el que el dólar cayó a niveles de 1,800 pesos, con lo cual se habría ahorrado cerca de 400 mil millones de pesos. Por supuesto se van a reducir los desembolsos innecesarios. En ese mismo año y bajo el gobierno de Uribe, Telecom en su proceso de liquidación prepagó deuda externa por 26,9 millones de dólares. El Fondo Nacional del Café prepagó un crédito a la CAF por 50,9 millones de dólares y Fogafín prepagó 25 millones de dólares con la CAF. Años después, el dólar cayó.